Le he comentado al corazón si vale la pena luchar por tu amor Me dice que me arriesgue, que esto es puro y nadie lo detiene Y cuando estoy contigo todo es diferente, se me corta la respiración con solo verte Dime que hago con el tiempo, que no se detiene y aún no te tengo Abre tu corazón, déjame quererte, aunque la distancia no esté a mi favor